¡Gol! Oscar David Suazo, el catracho de oro señores, pone esta joya de gol con el pase precioso de Mati Aymar de Rabón y la velocidad para explotar y Oscar David 1 a 0 el partido ¡Qué golazo Mar Orlando! La Rabona de Pablito Aymar, minuto 15 define como los grandes David Suazo, le quedaban dos defensas y el arquero La cambia de palo a Nilsson, el gol de Suazo en Portugal, gana el Benfica 1 a 0 en victoria ¡Qué golazo! Ahora cae una bengala allí, los victores del Benfica que festejan de esta forma este gol impresionante ¡Qué arranque de Oscar David Suazo! ¡Pero qué toque, qué Rabona la que hace! ¡Muy bien Pablito Aymar! Golazo de primer nivel, casi la saca Nilsson pero no tirado a Danilo, Gregory ni cerca Golazo de primer nivel, el Benfica ganó un a 0 La jornada, se la juega Nilsson, el Benfica ayuda, no quiere perder en casa Hasta ahora, lo buscaba Oscar David Suazo ¿Quién quedó con la cinta de capitán? Porque la tenía Meireles, Claudio Meireles Vamos a ver quién es el hombre cuando está a Hugo Reyes, volante izquierdo Arranca el catracho Oscar David Suazo, prueba de de afuera, por arriba El tercer minuto le dieron a Yevda, dejó seguir en el árbitro Al matar, ingresa todavía Oscar David Suazo Y a metiendo ganas Oscar David Suazo y se va desviado, vivo a Sonríe Sonríe porque le ganó a Moma, que acaba de entrar a marcarlo Viene el saque de Ribeiro Buscaba Oscar David Suazo en anticipo Se volvió a Suazo, dejó seguir en el árbitro Se equivocan los árbitros con lo que es ventaja Para mí, tener posesión no es ventaja Yo hubiera perseguido el tiro libre de ahí y atender a Suazo Yo, personalmente Ahí está el gol, vamos a ver Uy, una pierna, no, Dios Entonces, deja seguir, ¿por qué deja seguir? Tienes que parar primero a revisar si está vivo David Suazo Es un patadón terrible de Andresinho Segundo, es roja de Andresinho Claro que sí, es una pierna altísima Que hace milla en el rostro de Oscar David Suazo Tremendo puntapié de Andresinho, de Karateca está jugada Increíble Esta acción mejor es de Karateca Ahí está el gol, vamos a ver Uy, una pierna, no, Dios Entonces, deja seguir, ¿por qué deja seguir? Tienes que parar primero a revisar si está vivo David Suazo Es un patadón terrible de Andresinho Segundo, es roja de Andresinho Claro que sí, es una pierna altísima Que hace milla en el rostro de Oscar David Suazo Tremendo puntapié de Andresinho, de Karateca está jugada